Muñeca preciosa Que cuando te miro yo por ti suspiro, tu me haces sufrir Yo te adoro mucho y me vuelvo loco cuando tu no estas Que cuando estoy lejos en ti solo pienso y verte deseo Tienes el perfume de las lindas flores al amanecer Por eso te quiero y por ti me muero, óyeme mujer Eres mi ilusión, reina de mi amor y eres mi dolor Ven, quireme a mi, te lo pido yo, tenme compasión Si tu me quisieras, reina consentida, te sería tan fiel Por toda mi vida serías mi alegría, óyeme mujer Por toda mi vida serías mi alegría, óyeme mujer